Y ahora que salimos acá del Fortín, ¿ves? Allá está Jonte y Lope de Vega, en la esquina del Fortín y allá el Fortincito. Vamos acá por Lope de Vega y vamos a buscar la parada del 53 y después con esto nos vamos hasta Flores, ¿sabés? Lope de Vega, esta sale a General Paz, salís directito a General Paz, pero bueno, yo estoy esperando, vamos a ver, acá vemos que dobló el 53. A ver la parada, ahí pasa el 181, San Juan y Bovedo. Acá, bueno, allá hay una velería chiquitita, Italia, otro día vamos a venir y tienen unos helados exquisitos. Acá este es un localcito nuevo, que pusieron. Nosotros lo vamos a cruzar en busca de la parada del 53. A ver, recién vimos que pasó uno, a ver, vamos para acá. Las Cano. Por acá, para el 53. Metemos por acá adentro, Lope de Vega y Las Cano. Ahora vamos a ver dónde está la parada de este colectivo, que nos lleva hasta Flores. Sí, acá está la parada. Buenísimo. Entonces, solo queda esperar. Quedó bien. Acá está. Ah, mira, dos. El 53 y el 135. ¿Ves? 53 y 135. Las Cano, Hospital Roca, Juan Agustín García, venía a San Martín, La Gleis, es decir, campeador. No, es este no, el 53, sí, primera junta, Plaza Flores, Nascaridad, ahí huyó. Así que bueno, acá estamos en Las Cano, a 5.000 euros. Así que bueno, acá estamos en Las Cano, a 5.100. Gracias.